Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa. Empiecen a mover las piezas. Los técnicos comiencen a poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido. Los dos equipos hacen su aparición ante el enorme recibimiento de los hinchas a los que hoy no les pueden fallar. ¡Aplausos! ¡Gracias! Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido, vamos con actitud Libra. ¡Comienza el partido! La tira lejos de su campo. ¡Recibe el pase en el área! La abre al sector izquierdo, ¡buen pase! ¡Lucha para no perderla! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡La cruzan al medio! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Abre el juego con paciencia! ¡Se miden, especulan, insinúan, pero por ahora nada concreto! ¡Allí van armando la jugada! ¡Va el centro! ¡Va! ¡Va el centro! ¡La juega bien lejos! ¡Así se gana el balón! ¡Con inteligencia! ¡Qué bien lo vio! ¡Pasó muy bien! ¡Pasa con un gran movimiento! ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Con qué rapidez bajó para ayudar! ¡Enorme sacrificio de este jugador! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Pasa con un gran movimiento! ¡Gol! 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 Volvemos con el marcador 1-0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Estamos en la media hora de juego La juego profunda Para el centro Despeja la pelota Abre el juego por la izquierda Se lo toma con tranquilidad Es un pase que rompe la defensa Brillante maniobra Ah, qué lindo lo que hizo Abre el juego y lateraliza el ataque Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera Busca alguna cabeza Abre el segundo Abre el segundo Alcantor Abre el segundo Pahí Alcantor Alcantor Intenta un pase al vacío. Está habilitado. Señores, así concluye esta primera mitad. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. Empieza la segunda parte. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Linda posibilidad. Traba, presiona y recupera el balón. Saque desde la banda. ¡Qué bien se escapó! ¡Atención! ¡Así viene el centro! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Ah, bueno! ¡Qué pasa, ¿no? ¡No llegó nadie! ¡Gracias! Se salvan y sacan el balón al córner La juega corta para asegurarla Muy buen control Abre el juego y lateraliza el ataque Le ponen el cuerpo para moverlo Llega y corta la jugada Magnífico Está en todas partes este señor Saca el pelotazo largo Y se escapa nomás Ahí va Gran pase a través de la defensa Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Y si quieren empatarlo Van a tener que arriesgar de más Es el único camino Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Código John La juega larga hacia afuera Se anticipa y evita el peligro No están encontrando el último toque para romper Para habilitar a los delanteros Pelotazo largo a dividir La juega bien hacia adelante ¡Qué buena pelota le pusieron! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Se la saca de encima Lentamente va generando el juego Toca y toca Pero por ahora no puede acercarse al área rival Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Qué buen quite de pelota! Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Allí está el silbatazo final ¡Ya ha terminado el partido!